¡Hola, niños y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenda en Casa 3, a su asignatura de artes de primero. El día de hoy el tema se llama R con R de Romanticismo y Barroco. ¿Ya están listas? ¿Están listos? Pues vamos a comenzar con la clase y vamos a darle la bienvenida a la maestra Mago. Hola, maestra. ¿Cómo estás? Hola, Pili. ¿Qué tal? Nos saludamos con la mano en el corazón. Sí, saludos, Pili. Así es. Te platico. El día de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, Pili. ¿De verdad? Sí. Me encanta la idea. Sí, porque fíjate, vamos a escuchar música clásica, pero en especial de la música del barroco y del romanticismo. Ay, me parece muy bien. Ya estuvimos hace unas clases escuchando música de Mozart, ¿verdad? Claro. Y ahora vamos a seguir con este tema de la música clásica, pero romanticismo y barroco. Me encanta la idea. Sí, es música clásica, pero del estilo barroco y del estilo romántico. Muy bien. En esta semana nuestro proyecto se llama La Música a Través del Tiempo, ¿sí? Ajá. Ahí dice, justamente. Entonces, hemos escuchado, como te decía, un poco de música clásica, pero también hemos escuchado acerca de las cualidades del sonido. Este tema ya lo habíamos trabajado anteriormente, pero el día de hoy me gustaría que las niñas y los niños que nos están viendo en casa abrieran muy bien sus oídos para que escuchen, descubran o identifiquen las cualidades del sonido. ¿Te parece bien, Pili? Me parece muy bien. Así que en casa, muy alertas con la orejita bien parada. Exactamente, Pili. Y en este día vamos a tener dos invitados especiales. ¿Qué te parece, Pili? Si antes de iniciar vamos a ver una cápsula de Felisa Ruiz, quien nos va a hablar un poquito de estas cualidades del sonido. Ella es especialista, es pianista. ¿Vamos? Vamos a verla. Siempre son muy interesantes las cápsulas que nos presentan. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Felisa Ruiz, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Composición Musical y hoy vamos a repasar las cualidades del sonido. Como ya han visto en clases anteriores, las cualidades del sonido son cuatro. Altura, duración, intensidad y timbre. A continuación, solo tomaré en cuenta tres. Duración, intensidad y timbre. Además, agregaré un aspecto que tiene que ver con la duración, que es la velocidad. Empezaré por este último. Voy a tocar el pequeño preludio número dos para piano en do mayor del compositor Johann Sebastian Bach, con el cual explicaré cada una de las cualidades. La velocidad normal de esta pieza es moderada y vamos a escucharla con diferentes velocidades. Esto es rápido. Esto es lento. Esto es moderado. Ahora vamos con la duración. La duración normal de las notas es la siguiente. Ahora vamos a alargar la duración de las notas. Ahora vamos a acortar la duración de las notas. Respecto a la intensidad, recuerden que es como cuando queremos gritar o como cuando queremos que nadie nos escuche. Esto también pasa en la música. Aquí queremos gritar. Aquí queremos que nadie nos escuche. Respecto al timbre, nosotros hemos estado escuchando el timbre del piano. Ahora les mostraré otros timbres. Lápiz contra madera. El choque de un vaso con un tenedor. O el choque de nuestras palmas. Espero que este repaso les haya ayudado para identificar más fácilmente las diferentes cualidades del sonido. ¡Hasta la próxima! ¡Qué interesante cápsula! Sí, gracias Felicia por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Así es. Bueno, recuerda que te dije que teníamos una sorpresa. ¡Ay, ya llegó ese momento! Me encanta. Y tenemos una cantante soprano. ¿Qué te parece si la invitamos a pasar? Por supuesto que sí. Ella se llama Zaira Daniela Villegas Mejía. ¿Te parece bien? Pues vamos a darle la bienvenida a la maestra Zaira Villegas. Y yo ya la quiero escuchar cantar, entonces me voy a ir a mi lugar para escucharla con muchísima atención en lo que ella llega. Claro. Ahorita regreso. Sí. Hola, Zaira. Hola, maestra. Y hola a todos. Oye, ¿de dónde nos visitas? Yo vengo de una época que se llama el romanticismo. Es decir, 2021, 2020, 2010, 2000, 2900, unos 200 años atrás. 1828 más o menos. ¡Wow! ¡Qué época tan interesante! Sobre todo por esto de la música. Me imagino que antes había grandes compositores. Y creo que hoy nos vas a venir a hablar algo acerca de Franz Schubert. ¿Me equivocó? Así es, maestra. Hoy vengo a hablar de Franz Schubert. Franz Schubert vivió en mi época, en el romanticismo. Y él vivió en Áustria, en Europa. ¿Está ubicado aquí? Oh, sí. Allá se habla alemán. Por eso yo hablo así. ¡Wow! ¡Qué interesante! Franz Schubert fue un gran compositor y su música era famosísima. Todos querían escucharla, ya fuera en un teatro, en un concierto o en una fiesta, en una pequeña reunión. Antes no teníamos internet ni televisión donde ustedes pueden escuchar música. Teníamos que tocar la música en vivo para poder escucharla siempre. Mira, Franz Schubert. ¡Maravilloso! Me contaron la vez pasada que vieron a Mozart. ¿Es verdad, niños? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues Franz Schubert vivió después de Mozart. En mi época crearon el tren y la locomotora, donde nosotros nos transportábamos. ¡Oh, no! No existían los automóviles y la vestimenta era distinta, la comida y muchas cosas que ahora tienen a la mano no las teníamos. ¡Wow! Pero bueno, regresando a la música. Maestra, ¿quieren escuchar un poco? ¡Ay, sería fabuloso! Mira, tenemos un piano aquí, aunque nos falta una gran pianista. Ah, creo que por aquí vi a Jocelyn Muñoz. Ella es una gran pianista. Vamos a invitarla a pasar con nosotros. Hola, Jocelyn. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos tocan algo, Jocelyn, y tú nos interpretas algo, mientras yo me voy con Pili a poner mucha atención acerca de lo que nos van a cantar? ¿Les parece bien? Bueno. ¿Me acompaña, maestra? ¡Gracias! 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 ¡Qué excelente interpretación, Daniela! ¡Fue estupendo escucharte! Oye, Jocelyn, gracias por hacer que nuestro salón parezca una sala de conciertos. Fue maravilloso escucharlos. Oye, escuché que la música iba un poco rápida. Así es, maestra. Ese sonido veloz que escucharon en el piano es la interpretación de un agua corriendo, un río. ¿Puede tocarnos un poco, maestra? Y yo, mientras iba cantando, iba mandando un mensaje de amor que le pedí al río. ¡Oh, entonces esta es una historia en la música! Así es, maestra, una historia. ¡Oh, qué interesante! ¿Nos puedes cantar otro poquito? ¡Claro que sí, maestra! Pero niños y niñas en casa, pongan mucha atención, porque el piano va a vir nuevamente rápido. Esta verba va a ser taca, 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 taca. Y la voz también va a ser una intensidad grande y una intensidad pequeña. ¿Están listos? ¡Listos! Voy a mi lugar para escucharte mejor. ¡Listos! Voy a mi lugar para escucharte mejor. Voy a mi lugar para escucharte mejor. ¡Listos! 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 Voy a mi lugar para escucharte mejor. solo que en el barroco las danzas eran un poco distintas. Escuchemos. ¡Wow! ¡Qué bella música nos acabas, acabamos de escuchar! ¿Pero podríamos hacer otra cosa con esta música? Por supuesto, vamos a aprender a bailarla. Entonces, ¿cómo bailamos esta música? Si ustedes escuchan que la música es lenta... Vamos a balancearnos de un pie al otro y no olviden, muy importante, balancear los brazos también. ¿De acuerdo? Moviéndonos con mucha elegancia, claro, porque en el barroco todos bailaban con mucha propiedad. Oye, Luis, ¿y si invitamos a Pili para que juegue con nosotros? ¡Esa es una gran idea! Oye, Pili, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, poniendo muchísima atención a la clase. ¿Qué te parece si escuchamos las indicaciones que nos dé Luis para hacer este juego? ¡Claro que sí! ¿Escuchaste la parte del movimiento lento y balanceado? Sí. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué pasa si escuchamos esto? Es un movimiento más rápido. Entonces, vamos a levantar las puntas y mover nuestros brazos arriba y abajo, ya no balanceándonos, sino arriba y abajo. ¿Listos? ¿Todos entendieron? Sí. ¿Listas, maestras? ¿Listos? ¿Listos allá en casa? Pues, a ver, empezamos así. ¡Gracias! 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 Rápido ¡Wow! ¡Qué interesante este ejercicio que acabamos de hacer, ¿no Pili? Me encantó y la diferencia entre una manera de movernos y otra y cómo sonaba era muy clara. ¿Y quién iba a decir con esta música del estilo barroco? Así es. Oye, todavía tenemos un video de dos alumnos llamados Félix y Novak que nos van a hablar justamente de este tema. Ah, me parece muy bien. ¿Qué les parece a ustedes niñas y niños si vamos a ver el video? Sí, vamos. Vamos Luis. ¡Vamos! Hola, soy Novak. Soy fan de la música. Yo cuando era chiquito aprendí a tocar la maraca, ocarina, flauta, armónica y el que más me gusta es el kalimba. Ahorita se los enseño. Y también se puede tocar con los dedos. Y además estoy aprendiendo a tocar en batería canciones de Cric Cric. Y gracias por invitarme a platicar de la música. Bye. Hola, amigos. Soy Félix. Gracias por invitarme al programa. Hoy estoy aquí para enseñarles por qué me gusta la música y cuáles son mis instrumentos favoritos. La música me gusta porque desde chiquito me llevaban a conciertos de música, la mayoría de música clásica. Las partes que más me gustan de la música clásica es cuando está alegre y baja triste y así viceversa. Cuando siento que está alegre es como si hubiera un bosque lleno de animales y una casa muy bonita. Y cuando está triste siento que estoy en un bosque abandonado. Y les voy a contar cuáles son mis instrumentos favoritos. La batería, la armónica, la flauta, la guitarra y ahora les voy a invitar a que adivinen esta canción. Esta canción es para que la adivinen los papás. Esto fue todo lo que les enseñé por hoy. ¡Gracias por verme! ¡Bye! ¡Bye! ¡Félix y Novak! Fue muy interesante lo que nos contaron. Así es, me encantó que desde muy pequeñitos ya estén interesados en tocar muchos instrumentos. Me encanta. Sí, Pili, ¿qué te parece si recordamos lo que vimos hoy? El día de hoy conocimos la música de Bach y de Schubert. Ahí están los dos. Sí. Para que ustedes los conozcan. Ok, también recordamos un poquito de las cualidades del sonido. Este tema ya lo habíamos visto con anterioridad. Pero, ¿qué te parece si invitamos a los niños a reflexionar lo que aprendieron? Mira, traje esta nota verde y esta nota azul. Yo voy a hacer una pregunta y la van a contestar. Van a señalar la nota verde si aprendieron mucho y la nota azul si aprendieron poquito. ¿Te parece? Es un reto, ¿eh? Me parece muy bien. Bueno, pues entonces ya dijimos, la verde si aprendimos mucho y la azul si aprendimos poquito. A participar, ¿eh, Luis? Tú también, Pili. Niños y niños que nos están viendo en casa, también muy atentos. Va la primera pregunta. En esta clase escuchamos música clásica. ¿Pudieron identificar la cualidad de velocidad? Yo creo que yo me voy a poner una verde porque sí, sí identifiqué perfectamente. Y con el ejercicio además que nos puso el maestro también pude identificar esta cualidad. ¡Guau! Muy bien, Pili. Te va ganando, ¿eh? Muy bien, Ava, la siguiente pregunta. Pongan mucha atención. ¿En estas clases pudieron identificar el timbre de algún instrumento u objeto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué nos ponemos? Ay, yo creo que uno azul porque todavía tenemos que poner un poquito más de atención entre un sonido y otro. Muy bien, ¿tú también identificaste, Luis? Sí, un poquito, sí. Muy bien, Luis. Muy bien. Pues recuerden entonces que con esta clase concluyó nuestro proyecto La Música a Través del Tiempo. Y esperemos que hayan aprendido acerca de las cualidades del sonido. Así es, estoy segura de que las niñas y los niños aprendieron muchísimo con esta clase, maestra. ¿Y qué creen? El tiempo se nos terminó de nuevo. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestro Luis, por lo que aprendimos el día de hoy, por el juego que estuvo muy divertido. Y hay que despedirnos. Bueno, por eso. Por hoy hemos terminado con la clase de artes de primer grado. Y el tema fue R con R de Romanticismo y Barroco. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas porque continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes vamos a hacer una pausa activa. Así que levántense de donde están. Y maestro, ¿nos puedes volver a tocar algo para acelerarnos y alentarnos un poquito? Claro que sí. A ver, los quiero ver a ustedes, ¿eh? Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha. Y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar y expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos. Flexionamos. Extendemos. Flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos. Respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gov.mx. Aprende en Casa.sep.st